Usar traje y corbata. Difícil pensar en un combo más clásico, no crees. Pero, ¿qué hace si quieres lucir relajado con tu traje? ¿Cómo usas un traje sin corbata? Hay algunos errores importantes que debes evitar para que esta combinación funcione. No te preocupes, soy Thomas de Realmen Real Style y en el video de hoy, te mostraré cómo lucir un traje sin corbata. Para comenzar, veamos los errores que debes evitar. Error número 1. Elegir el traje equivocado. El traje es la base, así que el que elijas será realmente muy importante. Para empezar, quédate con un saco sencillo con dos botones. Los sacos de tres botones y de doble botonadura son muy rígidos, tienen un aspecto formal y son muy difíciles de llevar sin corbata. Los colores y patrones que elijas también importan. Un traje formal en un color oscuro puede funcionar bien sin corbata, pero los colores y patrones más brillantes ayudan a reducir la formalidad del traje. También recomiendo evitar los trajes a rayas, estos se usan tradicionalmente en los negocios y se ven fuera de lugar sin corbata. Número 2. Elegir la camisa equivocada. La camisa que elijas es tan importante como el traje a la hora de usarlo sin corbata. Puedes optar por una camisa de color sólido, pero algunos patrones sutiles agregarán un interés visual muy necesario. No solo tienes que quedarte con camisas de vestir. Siéntete libre de combinar tu traje con una camisa Oxford, una de cuello alto o una camisa tipo polo. Número 3. Elegir el tipo de cuello equivocado. Recomiendo elegir un cuello italiano en lugar de uno de cuello inglés. El cuello inglés está diseñado para usarse con corbata, pero el cuello italiano es más versátil porque se ve muy bien con una corbata. Las puntas se esconden perfectamente cuando eliges no usarla. Número 4. Abotonar por completo. Al no usar corbata, debes prestar atención a cuánto abotonas la camisa. Abotonar la camisa hasta el final resalta que falta algo. Asegúrate de que el botón superior esté desabrochado. Incluso esto puede parecer un poco cargado. Recomiendo desabrochar dos botones ya que te hace lucir relajado. Si tienes confianza, desabrocha tres botones, aunque quizás muestren mucha piel y no es una gran opción para un entorno más conservador. Número 5. Llevar un cuello flojo. Una parte clave para verse bien cuando no usas corbata es un cuello fuerte. Un cuello débil que cae debajo de la chaqueta no se verá bien. Asegúrate de que la camisa tenga ballenas, le dará estructura. Si quieres un cuello que se mantenga levantado, busca un cuello ajustable. Número 6. Mostrar la camiseta. El objetivo de saltarse la corbata es lucir relajado. La forma más rápida de arruinarlo es asomando la camiseta, te verás como un tonto. Elige una camiseta que tenga un cuello profundo para que no se vea cuando desabroches los botones. Número 7. Olvidar los accesorios. La corbata agrega un toque de color que une todo el atuendo. Sin eso, el traje y la camisa pueden verse un poco simples. Compensa esto aprovechando todos los demás accesorios a tu disposición. La clave es un pañuelo de bolsillo. Si quieres algo simple ve con uno blanco y un pliegue presidencial. Si quieres algo un poco más interesante, hay muchos colores más llamativos y tipos de pliegues para elegir. Puedes ponerte un broche y no te olvides de agregar un reloj que se vea genial. Ahora que hemos cubierto los errores, aquí tienes algunas combinaciones para inspirarte. Traje número 1. Clima para suéter. Elegí una camisa de vestir blanca con una sutil raya azul. Agregué un suéter azul marino de cuello falso con un botón en la parte superior. El suéter tiene un diseño elegante que va muy bien con el traje. Accesorios. Primero un pañuelo de bolsillo azul con un pequeño patrón repetitivo y un pliegue de dos puntos. Luego agregué un reloj simple con esfera blanca, caja plateada y una correa de cuero marrón. Seleccioné un par de zapatos brogué de color marrón oscuro. Número 2. Temporada de cuello alto. Es una opción perfecta para cuando el clima se torna fresco y quieres verte relajado. Elegí un suéter de cuello alto y luego agregué un pañuelo de bolsillo rojo, con un pequeño patrón repetido y un pliegue abullonado. Seleccioné un cronógrafo negro con una caja plateada y una correa de cuero negro. Y un par de zapatos de vestir negros, sin puntera elevada. Número 3. Camisa tipo polo. Completé el conjunto final con una camisa tipo polo azul marino en un tejido de lana marina. Quería un fuerte toque de color así que elegí un pañuelo verde con lunares en un pliegue festoneado. Seleccioné un reloj de buceo con esfera negra y caja y correa de acero inoxidable. Para el calzado, un par de zapatillas de vestir de cuero negro. Entonces, ¿cuál es tu forma favorita de llevar un traje sin corbata? Cuéntame en los comentarios. ¿Qué tal si ahora combinas pantalones de jean con un blazer? No te preocupes, este video te ayudará con todos los secretos para lucir pantalones de jean con un blazer.